A las miles de personas en hogar, aquí tenemos una familia de refugiados a la Codao, que está conmigo en la calle, y te pido de corazón, si tienes un poco de humildad, dar solución inmediata a esta familia. Si la otra familia que tenemos en Casa Cali no damos abasto, no somos el gobierno, donde están los 37 millones de euros que se está gastando, el Ayuntamiento de Barcelona, tanto populismo en esta campaña. No soy capaz de tener en parte la humanidad. Estoy alto, miles de personas en Barcelona, durmiendo en la calle, ancianos coerir de la puguera, 30 años viviente, estando con pera y comiendo basura. Esto debería dar per cuenta cuando todos los barcelones eran, el Ministerio de la Policía, no a la pena, es muy alto, es muy alto, es muy alto, es muy alto, y es muy alto, 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 esto es lo que permite, es el fascismo de ciudadanos, de PP, de Vox, que sois pasivo, y no hacéis absolutamente nada. Eso es lo que permite, es que nos está sacando a la familia, que somos pasivos, eso, 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 lo mentiro, ¿cómo nos quiere la cita? Lo mentiro, Pérez, lo mentiro, ¿no? Por favor, conocemos al señor Lagarde, hemos hablado muchas veces con él. No, no se puede, creo que ha visto que había una persona nerviosa y hemos intentado controlarlo por sentido común, y ha abandonado la sala, y por lo tanto, nos llevo a la casa. ¿De acuerdo? Muy bien. En todo caso, si hay alguna familia que resulta en una acción, y habrá una persona que ha llegado fuera para tratar esas, en todo caso, con el señor Lagarde, hemos hablado muchísimas veces, y en todas las explicaciones, y en todo caso, en este plenario, de repente, el funcionamiento, lo humán.